Que Dios nos bendiga en este precioso día que Dios nos ha regalado en esta conferencia nacional. El segundo día, anoche hemos tenido un bendecido culto, una palabra de Dios para nuestra vida, muy especial. Y hemos disfrutado y gozado en la presencia del Señor y esperamos hacerlo también en esta mañana. Quisiera que a modo de bienvenida leamos juntos el Salmo 96, desde el versículo 1 al versículo 4. Es un Salmo que es un cántico de alabanza y de adoración al Señor, reconociendo quién es Él para nuestra vida. Salmo 96, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Amén. El Señor es grande, es sublime, digno de toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y hemos venido en estos días especiales a celebrar esta conferencia, a escuchar lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero también en esta mañana, como cada culto, vamos a rendirle, valga la redundancia, culto al Señor, una ofrenda de olor grato, agradable a Él. Los invito ahora a que nos pongamos en pie para que podamos elevar juntos una oración a nuestro Dios. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos venido hasta tu casa en este día tan especial, tan precioso que tú has preparado, para rendirte culto, para alabarte, Señor, para glorificarte. Como acabamos de leer un cántico nuevo, porque tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Una vez más te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de ser tus hijos y de juntos compartir esta fiesta. Espíritu Santo, te pedimos que, como dice en tu palabra, estés en este lugar porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Queremos adorarte con libertad, queremos cantarte con todo nuestro corazón y, como dije, queremos que tú te sientas bien porque te alabamos y te glorificamos. Una vez más te doy gracias por cada uno de los hermanos que han podido venir. Tú les has guardado seguramente en el viaje, los que han venido desde más lejos, los de más cerca, pero tú has estado. Gracias por eso, por los que están viniendo también, que los acompañes con tu bendición. Quédate con nosotros en este culto, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, que el Señor los continúe bendiciendo. Voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Y como ya años atrás he dicho, es un placer para nosotros, como Grupo de Alabanza Obera, estar con todos ustedes y tener el honor de dirigir las alabanzas en una actividad tan importante como esta, como la conferencia, donde nos reunimos todos, de todas localidades, de todas partes del país, para un solo motivo, que es adorar y glorificar el nombre del Señor. En Josué, capítulo 6, del versículo 15 en adelante, hay una historia muy conocida. Creo que todos saben, más o menos, es donde el pueblo de Dios dio siete vueltas alrededor de unos muros y esos muros cayeron. Así que en esta mañana vamos a empezar cantando una canción que se llama En los Montes y en los Valles. Tal vez no es muy conocida para todos. Pero hay una parte muy importante de la canción donde dice, oh, 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 ya van a ver cómo es la melodía. Pero a qué voy con esto, que en ese tiempo esa gente gritó y dio las siete vueltas y no solo fueron oídores, sino que también fueron hacedores. Y gracias a que ellos se obedecieron a la voz de Dios, tuvieron la victoria. Así que yo les insto a que en esta mañana puedan decir el oh, oh, con nosotros y que no van a caer los muros, pero sí va a caer la bendición de Jehová en este lugar para cada uno de nosotros. Amén. Cantamos todos juntos. Amén. 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 En los montes, en los valles, exaltamos el fin de la alabanza En las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos, hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que vino de alabanza En las cosas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Subamos a adorar en el monte de son Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que vino de alabanza En las cosas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos hoy la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que vive para siempre Y una vuelta Y la voz de su alabanza Lo vamos a hacer una vez más Pero que se escuchen las voces Que se escuchen bien fuerte Que todo este pueblo y le alaba al Señor con este corito otra vez, todos juntos y dice oh 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 gloria a Dios aleluya gloria a Dios 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 en mi corazón tengo paz y gozo hijo de Dios soy yo Mora en mi Jesús, mi Señor glorioso, Hijo de Dios soy yo, Hijo de Dios soy yo, Hijo de Dios soy yo, porque me entregué a mi Jesucristo, Hijo de Dios soy yo. Del pecado mil quedó perdonado, Hijo de Dios soy yo, de mis vicios mil Cristo me ha librado, Hijo de Dios soy yo, Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo, porque me entregué a mi Jesucristo, Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo, Hijo de Dios soy yo, porque me entregué a mi Jesucristo, Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo, Hijo de Dios soy yo, porque me entregué a mi Jesucristo, Hijo de Dios soy yo. Hijo de Dios soy yo. Cubró en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, y nos llamó a estar a su servicio. No a servicio de cuatro paredes, ni a servicio de hombres, sino al servicio del Dios vivo. Dios es el jefe, nosotros estamos a su servicio. Y como ustedes pueden ver ahí adelante, tenemos un stand, ahí están los distintos datos acerca de las asignaturas, las distintas materias, los años que son tres de cursada. También le queremos decir que las inscripciones están abiertas, así que si por ahí alguno está interesado, puede acercarse a todos los que tengamos esta chomba y estas remeras para compartir con nosotros y también por ahí nosotros poder contarles nuestras experiencias. Realmente es muy lindo estar allá. Ahora conocemos de todo, ¿sí? No, todo es color de rosa a veces, pero Dios nos da esa fortaleza, ¿sí? Porque su misericordia, como dice su palabra, se renueva cada día. No se preocupen, no voy a predicar, ya voy a dejar el micrófono. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Es un placer enorme estar acá en esta mañana hermosa que Dios nos ha regalado, compartiendo este tiempo maravilloso junto con la presencia del Señor. Y queremos contarles de parte de todo el Instituto que vamos a hacer unos viajes que nos quedan pendientes en lo que resta de este año. Uno de ellos es un viaje misionero donde vamos a ir a servir a las Lomitas Formosa en el segundo y tercer año, que es como una práctica que vamos a ir a servir allá lo que es necesario hacer, guiados por los que están organizando y responsables en la obra de allá, para lo cual nosotros ya estábamos trabajando para juntar fondos para poder pagarnos lo que es el viaje y la comida y todo lo que incluye en esos días que vamos a estar viajando, que es en el mes de noviembre, del 24 al 28 de noviembre. Y otra cosita también queremos comentarle como tercer año que estoy cursando ahora junto a mis compañeros, que es el último año de nuestros estudios, que realmente estamos felices y orgullosos de poder terminarlo, que nos faltan unos pocos meses para llegar al final de esta carrera. Y que también queremos hacer un viaje de compañerismo como egresados para compartir los últimos tiempos juntos como grupo y que lo que vamos a hacer es viajar a Barra do Sul, Brasil, para lo cual desde ya agradecemos enormemente su colaboración para lo que implica los gastos de este viaje. Que Dios toque sus corazones y puedan estar ayudándonos. Que allá donde están del instituto hay una caja donde voluntariamente ustedes pueden estar colaborando para que se haga realidad este viaje de compañerismo. Amén. Muchas gracias. Es verdad que hoy tu pueblo al orar cielo se abrirá reyes temblará si eso es verdad si eso es verdad y yo lo creo y yo lo creo vivo para ti es verdad que hoy tu pueblo al orar tu pueblo al orar tu pueblo al orar muertos vivirá muertos vivirá y ciego será si eso es verdad si eso es verdad y yo lo creo vivo para ti vivo para ti vivo para ti vivo para ti yo seré alguien que haga historia en esta ciudad hablaré de tu verdad a la humanidad firme estaré voy a alcanzar tus brazos Señor tus brazos Señor tus brazos Señor nos acompañan con las palmas es verdad es verdad que hoy tu pueblo al orar por el fuego de Dios y con su verdad milagros al orar al que les cantarán almas se sanarán lo proclamarán si eso es verdad y eso creemos yo seré alguien que haga historia en esta ciudad hablaré de tu verdad a la humanidad firme estaré voy a alcanzar voy a alcanzar tus brazos Señor tus brazos Señor yo seré alguien que haga historia en esta ciudad alguien que haga historia en esta ciudad hablaré de tu verdad a la humanidad firme estaré voy a alcanzar voy a alcanzar tus brazos Señor 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 y la canción que quiero compartir hoy es una alabanza se llama magnífico y muchas veces pasamos por momentos muy difíciles en nuestra vida muchas veces sentimos momentos de gran soledad pero el Señor siempre está con nosotros puede que a veces no escuchemos su voz pero si prestan atención pueden sentir su mano en su espalda sosteniéndolos dándoles fuerzas el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él y darnos su perdón solo tenemos que acercarnos a casa a nuestro hogar eso es lo que me pasó a mí crecí en la iglesia mis padres son pastores siempre escuché del Señor pero por mucho tiempo mi corazón estuvo frío y muerto porque no me acercaba a Dios porque pensaba que tal vez Él no me estaba escuchando pero Él siempre estuvo ahí protegiéndome cuidándome y más que nada diciéndome que volviera a casa por eso quiero cantar esta canción y compartirla con ustedes que Dios solo es tu constante amor que nos cubrió asombrosa es tu gracia que nos redimió Cristo milagro del mundo te amamos salvador hijo del Dios magnífico magnífico nos humillamos hoy en tu presencia Dios envuelvenos manos manos en alto manos en alto están ante tu inmensidad eres magnífico Cristo milagro del mundo te amamos salvador salvador hijo del Dios magnífico 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 el cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único toda toda alma y corazón y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico magnífico el cielo no podrá contener su amor y la tierra y la tierra exaltará al gran Dios único toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico a Jesús magnífico 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 milagro del mundo te amamos salvador hijo del Dios Dios, magnífico, magnífico, Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios, Magnífico, 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 magnífico. Fue un viaje realmente largo y cansador, pero la verdad que estoy muy contenta porque es la primera vez que vengo y siempre veía por foto o mi papá me contaba cómo era y ahora que estoy aquí, verdaderamente me encantó participar en todas las reuniones y demás. La verdad que es muy lindo. Yo quiero compartir una canción con ustedes que se llama No hay paredes. Les explico por qué elegí esta canción. Bueno, no sé si para los que no se enteraron, yo salí reina de San Pedro. En Jujuy se toman muy a pecho lo que es la fiesta nacional de los estudiantes. Y yo me presenté en mi colegio, salí reina, después se presentan todas las chicas de los colegios a la departamental y bueno, ahí salí yo. Y después en la provincial compiten y ahí salí primera princesa. Pero cuando ya me eligieron reina de San Pedro, te llaman a todos lados, que tenés que ir a la radio, a la tele, a programas y me llevaban de acá para allá. Y una vez en un programa de televisión, la chica que me estaba entrevistando me dice, sos distinta, sos diferente a las demás reinas, transmitís. Y mi papá estaba ahí, ¿no? Él estaba ahí atrás, me lleva a todos lados. Y dice, transmitís paz y amor. Y uno aprovecha, ¿no? Para hablar del Señor. Y entonces yo le digo, si ustedes quieren tener y transmitir esa paz y ese amor, acepten a Jesús en su corazón. Y dejen que Él sea el dueño de su vida. Capaz que uno no habla mucho, pero yo espero que de miles de personas que escucharon el programa, por lo menos una haya aceptado al Señor. Y la verdad que bueno, de esto habla el tema, de no quedarse en estas cuatro paredes, sino salir, porque hay almas que están esperando que hablemos. Que hablemos del Señor, ¿no? Así que bueno, espero que les guste. Y si me equivoco, disculpen, no tuve mucho tiempo para ensayar. Gracias. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Gracias. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino. Y de tu amor hablar con desconocidos. Quiero llevar tu voz. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo el pueblo y toda región. Entre las personas que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo. En mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia. Y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis prácticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión. Fuera del templo y la religión, por todo el pueblo y toda región. Entre las personas que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré. Por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo el pueblo y toda región. Entre las personas que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad. Por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás. Conmigo siempre tú estarás. Conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Muchas gracias. Quiero cumprimentar a todos. Com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? E quero falar um pouquinho que... Estou muito feliz em poder estar aqui. Nessa manhã, ontem. E dizer que a Igreja de Deus, a Igreja de Deus, ela é especial para mim. Porque foi em Panambi, no Rio Grande do Sul. con el pastor Norberto Hort que es el pastor que el pastor y a Teresa que yo tengo en mi corazón porque ellos fueron los pastores que me recibieron cuando yo salí del mundo cuando yo volteí para la casa del Señor, donde yo aceitei a Jesús del fondo de mi corazón y yo soy esta familia, la familia de Dios este louvor que voy a estar cantando ahora tal vez algunos no van entender, pero ella habla sobre la oración así como Dios ovió la oración de Ana que nunca desistió de lo que ella más quería, que era tener un hijo yo no sé lo que usted tiene pedido al Señor Jesús pero yo quiero te decir no desista de orar porque el nuestro Dios le ove a nuestra oración muchas veces no nuestro tiempo pero no tiempo del Señor muchas veces no como nosotros queremos pero como Dios quiere amén la oración de la oración y no 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 Dios no rejeita a oración Oração es alimento Nunca vi un justo sem respuesta Ou ficar no sofrimento Aleluia Basta somente esperar O que Dios irá fazer Cuando Él estende sus manos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Moverna os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo de noite de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Aleluia A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Aleluia Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Tirando os espinhos Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo de noite de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar Gol muito louvor Gol tem vaca Comece a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? Vamos cantar más un louvor apenas Que Fala también Da graza de Dios sobre A su y a mi vida Tua graza Nos basta, Señor Cría en mí, oh Dios Un corazón puro Y renova en mí, Señor Un espíritu reto Amén Cría en mí, oh Dios Un corazón puro Y renova en mí, Señor Un espíritu reto Me da forzas Para vencer Este mundo de horror Tua graza Me basta, Señor Tua graza Me faz Vencedor Eu sei Que a minha fé É tão pequena Mas no poder Da palavra Vou profetizar Que as muralhas Caíram Nossos lábios Nossos lábios Cantarão Tua graza Me basta, Señor Tua graza Tua graza Me faz Vencedor Tua graza Tua graza Tua graza Tua graza Tua graza Me basta, Señor Tua graza Tua graza Tua graza Tua graza Tua graza Me faz Vencedor Tua graza 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 Eu sei Que a minha fé É tão pequena Mas no poder Da palavra Vou profetizar Que as muralhas Caíram Nossos lábios Cantarão Tua graza Me basta, Señor Tua graza Me faz Vencedor Tua graza Tua graza Tua graza Me basta, Senhor Tua graza Tua graça, Tua graça, Tua graça me faz vencedor. Yo quería pedir para la iglesia cantar junto con nosotros. Quien conseguir cantar junto, através de la letra que está allí. Tua graça, Tua graça, Tua graça me basta, Senhor. Tua graça, Tua graça, Tua graça me faz vencedor. Tua graça, Tua graça, Tua graça, Tua graça, Tua graça me faz vencedor. Qué hermoso mensaje que ya estamos escuchando toda esta mañana a través de todas estas canciones, sin dudas que Dios nos está hablando de manera muy especial. Pero ahora tenemos a nuestro orador, invitado el Pastor Leroy, misionero, que ya anoche nos compartió la palabra de una manera tan especial y seguramente Dios tiene algo precioso para nosotros. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo, como dice el lema de nuestra conferencia, para hacerla, para vivirla. Que esto es lo que le agrada al Señor. Les invito a que nos pongamos de pie unos minutos para poder estar orando por el Pastor y que realmente Dios utilice a su siervo una vez más en esta mañana. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, queremos encomendar a tu siervo una vez más. Tú, en tu divina misericordia, lo has traído hasta este lugar porque lo has preparado para que recibamos la palabra que viene de tu parte. Bendícelo, utilízalo y que las palabras que salgan de su corazón sean las que tú tienes para nosotros. Pero también te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros estemos dispuestos, abiertos, en la mente y en el corazón, para recibir tu palabra y ponerla en práctica. Que después de escuchar este mensaje, cosas que tenemos que dejar, cosas que tenemos que cambiar, podamos con la ayuda del Espíritu Santo y nuestra decisión, ponerlas en práctica para glorificar también tu nombre a través de la obediencia. Una vez más, gracias por tu siervo que vino de lejos. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y lo dejamos en tus manos, que son las mejores para este mensaje. Gracias. Oramos como siempre en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Salí de la casa, la casa de ustedes, como decimos en México, en New Jersey, al norte del estado. Donde hay las montañas más pequeñas del mundo. No son colinas, no son, de veras son montañas, pero apenas miden como mil pies, mil quinientos pies, mil seiscientos los más altos. Y bosque, mucho, mucho bosque. Mi esposa ya tiene la cuenta de todos los osos negros que ella ha visto en este año. Ya suma diecisiete. Oso negro. Venado, mucho venado en esa parte. Nada menos el miércoles en la mañana cuando salimos de la casa de nuestra hija atendiendo al nieto, viéndolo alcanzar el camión escolar para el colegio. Entonces, regresamos a la casa, alistándonos para que yo pudiera salir, para estar con ustedes. ¿Y qué cruzó el camino delante, frente a nosotros, frente a nuestro carro? ¿Qué cruzó el camino? Así, rápido. Una zorra. Una zorra, linda, con la cola larga y la punta blanca, pero la pudimos ver así, así como un rayo. Pasó. Dios ha bendecido nuestra vida de una manera muy, muy impresionante. Y nos sentimos muy bendecidos. Siempre, como dije anoche, somos equipo. Ya tenemos cincuenta y un años casados, cincuenta y un años ministrando juntos en diferentes partes del mundo, principalmente en México. Por eso, por eso ustedes escuchan el son sonete, el acento mexicano en mi español. Pero, de algún momento quizás me salga un voz. Y a ver si no me equivoco en el verbo. Bueno, bueno, qué importante, qué interesante que cantamos de la montaña. Cantamos de que Dios puede mover montañas. Yo no dije al grupo de alabanza que iba a predicar acerca de una montaña. La traba más grande para que podamos nosotros ser hacedores de la palabra es una literal montaña. ¿Tú quién eres? ¿Qué es el estorbo más grande en tu vida para que sea de verdad un hacedor de la palabra? Ahora, en la vida cristiana, ¿hay alguna dificultad? ¿O todos vivimos sin dificultades, sin problemas? Sí que la hay. Y a veces sentimos que estamos agobiados por los problemas. Parece siempre frustrarnos en nuestra meta de ser hacedores de la palabra. ¿No es así? Todos enfrentamos dificultades en nuestra vida. Pero hablamos de algo más fuerte, algo imposible de superar por nosotros mismos en nuestra fuerza. Una traba que parece una gran montaña. Y esa montaña, vamos a ver cómo se puede quitar, cómo se puede eliminar de nuestra vida. En la historia del pueblo de Dios, 400 años antes de Cristo, regresó el pueblo de los 70 años del exilio en Babilonia. Pero encontraron muchas dificultades, muchas dificultades. Un gran problema fue el desánimo en el pueblo. El propio corazón del pueblo estaba destrozado. Para el príncipe Zorobabel, también, él y los judíos deseaban reconstruir la ciudad de Jerusalén. En especial, el templo. Ya por 70 años, los judíos no tenían templo. No podían hablar acerca del sacrificio, de la alabanza en el templo. La reconstrucción comenzó. Todos animados, todos gozosos. Pero, ¿qué pasó? Hubo mucha oposición. Y un montón de escombro que estorbaba la misma construcción. Ese montón de escombro parecía una gran montaña. Además, su propio sumo sacerdote estaba inmundo. Y, ¿cómo va el pueblo a superar todo esto? El proyecto, como ustedes dicen, el proyecto, parecía fracasar. Parecía que iba a fracasar todo. Parecía una gran, inmovible montaña que no se podía mover. Desalentados, el trabajo se detuvo. Como por 20 años, no hicieron nada. Y Dios les mandó un profeta. Un profeta para declarar una gran verdad. Sacarías, capítulo 4, verso 7. De la Santa Palabra de Dios. Leamos este texto juntos. Si, si alcanzan a ver la letra ahora, traté de acomodarla para que pudieran leer mejor desde atrás. A ver, todos juntos. Sacarías 4, 7. ¿Listos? ¿Quién eres tú, gran monte? Delante de Sorobabel serás reducida a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de ¡Qué bella! ¡Qué bella es! ¡Qué bueno leen ustedes! El gran monte era el montón de la oposición a la reconstrucción. Sorobabel, el líder, el constructor del nuevo templo, necesitaba mucho ánimo. Y Dios le había dicho por el profeta, el texto que más conocemos y muchos lo tenemos ya memorizado. ¿Listos? Todos juntos. Sacarías 4, 6. Esta es palabra de Jehová para Sorobabel. Y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A ver, a ver. Pueden decirlo mejor. A ver, de pie. Puesto de pie. Y vamos a declararlo como el profeta, declarando a Israel. ¿Listos? Esta es palabra de Jehová para Sorobabel. Y dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Señor, en este momento, en este momento, te pido que cada corazón puede estar abierto a tu palabra. Por tanto, tanto, tanto la necesitamos. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, Dios le anima a Sorobabel a renovar la reconstrucción. A un frente a lo que parece oposición imposible de superar. Sorobabel necesitaba esa promesa. Y Dios le promete que la gran montaña será reducida. ¿Será reducida a qué cosa? A una llanura. ¿Es posible? ¿Es posible? Todo obstáculo removido. La primera piedra de que habla la Escritura. La primera piedra que sacara es la piedra angular. La que sostiene el arco en la construcción. Si la han visto muchas veces. En mucha construcción aquí en Argentina, sin duda, hay esa piedra angular. Y aquí hay una instrucción, aplicación para nosotros hoy día en el siglo XXI. ¿Qué o quién será la piedra angular en nuestra vida? ¿Y qué será el obstáculo a que se revele esa piedra en nuestra vida? ¿Y cómo es ese obstáculo? ¿Cómo será la vida liberada de esta traba? ¿Cómo será una iglesia así? Son las preguntas que quisiéramos contestar en esta mañana. En dos ocasiones Jesucristo habló de poder mover montañas. Solo con la fe. No con maquinaria. No con gran esfuerzo. Solo con la fe. En Mateo 17, 20 y 21. En la nueva traducción viviente. Se lee así. Que Cristo habla. Les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. Podrían decirle a esta montaña. Muévete de aquí hasta allá. Y la montaña se moverá. Se movería. Luego en su última semana, antes de sufrir y morir, una higuera se marchitó casi al instante. Cuando Jesús dijo que nunca más volvería a dar hijos. En Mateo 21, verso 21. Cristo otra vez dice, les digo la verdad. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esta y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar y sucederá. Sabemos que Cristo no está hablando de montañas físicas. Nos parece imposible que se mueva una montaña. Pero Jesús no está hablando de montañas literales. Sino montañas figuradas. Estaba enseñando sobre la fe y los obstáculos a ella. Y hoy día necesitamos recibir ese mensaje. Podemos tomar este modelo y aplicarlo a lo que para nosotros pareciera una imposible, inmovible montaña. ¿Cuál es? ¿Qué es esa montaña en nuestra vida? Lo que impide a que realmente podamos ser hacedores de la palabra. La escena del tiempo de Zacarías. La enseñanza de Cristo. Los ilustran el problema que todos enfrentamos en la vida cristiana. Y parece que la montaña va creciendo. Obstáculos. Dificultades en nuestra vida. Nuestra propia naturaleza que tiende al mal. Nuestro propio corazón. Que tendremos que también visitar otra vez esta noche en el mensaje. Lo que impide a que se revele en nosotros Cristo. Nuestra piedra angular. Lo que Pablo describe como el pecado que mora en mí. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 7? Dice Pablo, soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer. Hago lo malo que no quiero hacer. Me doy cuenta entonces. De que aunque quiero hacer lo bueno. Solo puedo hacer lo malo. Esta es la montaña. Que más estorba. Que más está estorbando a la iglesia de Dios en todas partes. Ya lo hemos visto. En el Perú. En Chile. Y ahora en Argentina. Lo que impide que el cristiano viva en la pureza. En la libertad. Y la victoria. Que Dios quiere darnos. Cantamos de esa victoria. Cantamos de esa libertad. Y regresamos a la casa. Otra vez. Esclavizados. A lo mismo. Y nuestra cultura. Es testigo. Pero ¿podrá ser removida esa montaña? En Romanos 7. Pablo no describe su estado actual. Es el problema. Es el error. De exégesis. De interpretación. Que se ha visto en mucha iglesia. Hasta en la iglesia de Dios hoy día. Hay quienes dicen que Romanos 7. Es el testimonio de Pablo actual. Y que nadie puede superar. Ese testimonio. Pero yo digo que no. La iglesia de Dios. Tradicionalmente. Ha predicado. Que Romanos 7. No es. Ni siquiera. Un cristiano. Es un judío. Un judío que quiere hacer la voluntad de Dios. Y no puede. Porque la ley. La ley no puede salvar. Ni santificar. Pablo no describe su estado actual. Sino la condición de cualquier persona. Llámese cristiano o no. Un judío. Cualquier persona que trata de vivir una vida justa. Una vida recta. Una vida limpia. En la carne. En su propia fuerza. Por eso. Por eso Pablo dice. Miserable de mí. ¿Quién me librará? Porque esta montaña. No la podemos mover. Además debemos recordar. Otros mandatos importantes. Que nos da la palabra. Dios espera que se realicen. En nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. El que dice que todavía es esclavo del pecado. No es de Cristo. Porque Cristo dijo. Que el que comete pecado. Esclavo es del pecado. Y tenemos que escuchar otra vez. El mensaje de un gran predicador bautista. Inglés. De un siglo pasado. Que decía. Si tú todavía sigues pecando. Yo dudo que hayas nacido de nuevo. No fue un metodista. No fue uno de la iglesia y de Dios. Fue un bautista que lo dijo. El gran Spurgeon. Y tenemos que regresar a ese mensaje. Andar en el pecado es andar en tinieblas. Y produce ¿Qué cosa? La muerte. Juan dice. Si tú dices que andas con Dios. Y estás andando en tinieblas. Te estás engañando a ti mismo. Se pregunta. ¿Quién podrá superar esto? ¿Quién podrá vivir así? ¿Quién podrá vivir con una plena libertad? Cuando tenemos una gran montaña. De estorbo en medio. ¿Y qué entonces es esta montaña? Si existe. En el corazón. Y si es el problema. Para que seamos nosotros. Hacedores. Entonces. ¿Cómo se va a superar? ¿Cómo se va a remediar? ¿Qué es la barrera? Que nos impide vivir. En la perfecta voluntad de Dios. Para ser. Hacedores de la palabra. ¿No es el pecado? No es el pecado hermanos. La esencia con la cual todos nacimos. Ese enemigo en nuestro mismo interior. Que muchas veces la gente dice. Yo soy mi peor enemigo. Yo mismo. Pero si ni Zacarías ni Zoro Abel entendían. Que la montaña en Zacarías 4.7. Era el pecado. Entonces. ¿Qué nos autoriza aplicarla al pecado? O a la carnalidad en el corazón. Gracias por la pregunta. Los grandes de la fe. Si la han entendido así. Miren. Si Cristo es nuestro reconstructor. Y también Él es nuestra piedra angular. Entonces cualquier traba. Cualquier traba. Y en especial. El pecado en el corazón. Como una naturaleza o tendencia. Eso es. Lo que está estorbando. Permítanos ilustrar esto con una poesía. Una poesía clásica. Una de las clásicas de Carlos Wesley. Del siglo XVIII. No sé. No me acuerdo. Si compartí esto en Santo Domingo. El año pasado. Pero los que estuvieron. Me perdonarán por repetirlo. No sé por qué. Ahora en esta época. Cuando ya no se cantan himnos en la iglesia. Ahora Dios me ha dado el privilegio de traducir. Al castellano. Uno de estos himnos. De Carlos Wesley. En realidad esto no es un himno. No es un himno. Porque es un canto espiritual. Dirigido al canto. A uno mismo. Carlos Wesley. Está en una reflexión personal. Mirando su propio corazón. Y lo que él ve en el corazón. Es algo asqueroso. Es algo feo. Entonces. Él pide ayuda. Y en esa parte. Es donde se vuelve un himno. En el sentido. De que se dirige a Dios. Los cantos espirituales. Son de exhortación. Horizontal. Y lo escuchamos. Con mucha gratitud. Ya saben que. Parte de mi. De mi pasado. Fui maestro de música. Pero Dios me quitó de la música. Para meterme a la teología. Pero todavía. De vez en cuando. Se me sale. Lo de. Lo de la. La preparación musical. Y me encanta. Me encanta. Enseñar eso. De que podemos. Debemos estar cantando salmos. Himnos. Y cantos espirituales. Pero cuando. Solo cantamos alabanzas. Dirigidas a Dios. Entonces. No estamos cantando. El uno al otro. Un mensaje. De exhortación. Y esta es la exhortación. Que queremos recibir. De aquí. De Carlos Wesley. En su. Usando. En su poesía. Usando Zacarías 4.7. Wesley ilustra. Lo que Dios quiere. Y puede hacer. En nuestra vida. Hoy día. Cuando dejamos. Que su espíritu. Obre. En nosotros. Como Sor Babel. Edificando el templo. Podremos superar. El problema. Que nos confronta. La primera estrofa. De la poesía. De Carlos Wesley. Se lee así. Tú. ¿Quién eres? Gran montaña. Inmovible. Colosal. Tu cima al cielo pretende. Tu pie se hunde. Hasta el seol. Hace mucho te conozco. Todavía te siento aquí. Bajo tu lastre. A un gimmo. El pecado. Mora. En mí. ¿Quién eres tú? Gran monte. Esa fue la pregunta. Que hizo. Sor Babel. Que hizo Zacarías. Delante de Sor Babel. Serás. Reducido. A llanura. Lo que vemos ahí. Lo que Dios puede hacer. En nuestra vida. Es reducir. Esa montaña. Y la que se reduce. Que se reduzca. Hasta. Convertirse. ¿En qué cosa? En llanura. ¿Será posible espiritualmente? ¿Será posible? El poeta con esta figura. Nos enseña tres cosas. Para ustedes que son estudiantes de la homilética. Este. Ahora sí pueden decir que tengo tres puntos en el sermón. Uno. Que es imposible remover el pecado. Por nuestra fuerza. Nosotros mismos. Imposible. ¿Verdad? Todos lo sabemos. Número dos. Que Dios sí lo puede hacer. Por su Espíritu Santo. Dios sí lo puede hacer. Y en tercer lugar. Que Cristo. Es nuestro Sorobabel. Yo casi puedo estar seguro. Que muchos. La mayoría de nosotros. Nunca hemos pensado de Cristo. Como nuestro Sorobabel. Pero hoy día. Vamos a poder salir de aquí. Diciendo. Mi Sorobabel ya está aquí. Yo no he creído en vano. Es lo que yo quisiera. Que cada uno de nosotros pudiéramos decir. Y ese. Cristo es el nuestro Sorobabel. Él puede remover el estorbo del pecado. Aún del corazón. Y así reconstruirnos. Para poder. Para que podamos ser de veras. Hacedores. De la palabra. Si la gran montaña es el pecado en nuestro corazón. Entonces tenemos que hacer la pregunta. ¿Cómo es? ¿De qué se trata esto? ¿Hasta dónde llega? ¿Cómo afecta al creyente? ¿Cómo afecta a la iglesia? ¿Afecta a que seamos hacedores? ¿La podremos mandar removerse? ¿Cómo es esto en nuestra vida? Nuestra confianza en Cristo. Es la respuesta. Él y sólo Él puede convertir el estorbo. La montaña. En una llanura. Para que podamos ser limpios. Su templo. Su santuario. Vamos a regresar al poema. Y vamos a ver cómo. El poeta lo describe. Y espero que el Espíritu Santo. Puede usar esto. Para que podamos ver. Nuestro propio corazón. Estoy orando. Para que Dios. Utilice estas palabras. Para que muchos de ustedes. Pueden decir. Eso fui yo. O eso soy yo. Y lo que necesito es. Que Dios obre en mí. Tú. ¿Quién eres? Gran montaña. Inmovible. Colosal. Tu cima al cielo pretende. Tu pie se hunde. Hasta el Seol. Hace mucho te conozco. Todavía te siento aquí. Bajo tu lastre. A un gimo. El pecado mora en mí. En mi mente. Eres tinieblas. Mi perversa voluntad. Ciego amor desordenado. Siempre buscas la maldad. Cada exceso apasionado. Ira. Orgullo. Lujuria. Tú eres el pecado innato. Rudeza. En mi corazón. No con milicia. Ni fuerza. Removida podrás ser. Mas tú ya serás deshecha. Ante el divino poder. Mi Zorobabel ya está aquí. Yo no he creído en vano. Cuando mi Cristo aparezca. Te hundirás en llano. Cristo. La primera piedra. En mi revelado es hoy. Su gracia ya me libera. Al Señor. La gloria doy. Gritaré el nombre de Cristo. Por siempre la alabaré. Gracia que me santifica. Siempre yo proclamaré. Cristo ha puesto el fundamento. Cristo me edificará. Él es el autor de mi fe. Y Él la finalizará. Por su gracia inmerecida. Seguiré en la santidad. Perfecto amor me sellará. Suyo por la eternidad. Qué bendición. El poeta nos lo ha dibujado perfectamente. La montaña que más nos estorba. Es el pecado como tendencia que todavía hay en nuestro corazón. Con la cual nacimos. Que estorba más la obra de Dios en el mundo actual. Necesitamos no solo el perdón. Precisamos la pureza. Ser limpiados de ese pecado. Liberados de ese lastre. Que se ha echado de nosotros como si fuera una gran montaña que nos está estorbando. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta hermanos? Solo creer que Dios lo quiere hacer. Hay muchos que yo creo. Yo creo que están convencidos que Dios no quiere hacerlo. Quiere dejarnos en el pecado. Hasta algunos me han dicho que un poco de pecado me hace más humilde. ¿A poco? ¿A poco eso es cierto? Un poco de pecado no te va a hacer más humilde. Te va a hacer más altanero. Te va a hacer más orgulloso. No hermanos. Dios si quiere hacerlo. Creer que si lo puede remover. Hay otro que dice que Dios no puede. Solamente la muerte puede remover el pecado de nuestra vida. Hasta yo sospecho que algunos de nosotros todavía así nos han enseñado. Que hasta la muerte. Que en esta vida nadie es perfecto. En esta vida nadie puede superar al pecado. Especialmente el pecado en el corazón. Hay que creer que Él ya ha hecho todo por darnos este remedio total personal. Por eso me encanta llamarlo el remedio radical. ¿Hay remedio radical por el pecado? Hermanos si hay. Si hay. Hay que ejercer la fe como para echar el cerro al mar. ¿Cierto? Es la fe. Convertirlo en llanura. Es la figura que expresa la realidad de la pureza. La libertad que nos ofrece Dios. En Cristo. Por su Espíritu. Fíjense nomás. La Santísima Trinidad. Está aquí. Para hacer esta obra. En cada corazón. Tinieblas en la mente. ¿Quién no ha sentido eso? Perversa voluntad. ¿Quién de nosotros no tiene que confesar que eso sí ha sido cierto? Ciego amor desordenado. ¿Verdad que sí hermanos? Jóvenes que me escuchan. ¿Verdad que sí? Ciego amor desordenado. Que siempre busca la maldad. ¿Por qué cuando el pastor no me saluda. Pienso lo peor en lugar de lo mejor. ¿Por qué cuando algo sucede así? Pienso que. ¿Qué tiene él conmigo? ¿O qué hice yo? ¿O por qué me trata así? No estamos pensando lo mejor. No estamos pensando que también está distraído. O tiene su propio problema. Siempre pensamos lo peor. Y es exactamente porque hay algo en nuestro corazón. Que está estorbando. Como dijera el apóstol Pablo en Romanos 8, 7. La gran traba para la vida en el espíritu. Es la mente carnal. Que es enemistad contra Dios. Que no se somete a la ley divina. Ni lo puede hacer. Entonces ¿cuál es el remedio? El único remedio es su destrucción. Que se convierta la montaña en ¿qué cosa? En llanura. Por el divino poder del Espíritu de Dios. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo hermano? Algunos preguntan. Miren. Cada exceso apasionado. Ira, orgullo y lujuria. El pecado innato. Rudeza en el corazón. Eso es lo que está estorbando. En la vida actual. No solo estorba la obra de Dios en nosotros y nuestro liderazgo. También paraliza nuestro testimonio. Hace parcial nuestra obediencia. Impide que podamos amarle a Dios de todo corazón. El corazón dividido es lo que estamos viviendo. El doble ánimo. Como dijera Santiago. Falta de integridad en nuestra vida. El viejo yo no crucificado. El pecado que nos asedia. Todos son esas frases bíblicas que describen el problema. Y entonces ¿qué? ¿Qué pasa hermanos? La raíz de amargura. Esa raíz en nuestra vida. El cuerpo de muerte. Todo esto el poeta lo ha ilustrado. Como el monte que para nosotros sería inmovible. Y otra vez alguien me pregunta. Oiga, pero ¿cuándo hermano? ¿Cuándo se va a remover? Todo esto suena bonito, pero ¿cuándo puede uno experimentar esto? ¿No es esta vida una continua lucha entre el Espíritu y la carne? ¿Entre la carne y el Espíritu? Muchos estudiantes de institutos me lo han presentado así. Me lo preguntan. Si nadie realmente espera vivir en total victoria. Constantemente. ¿No está activo hoy el Espíritu Santo? Yo contesto. ¿No está activo hoy el Espíritu Santo? ¿No tiene poder? Cristo no puede salvar completamente a los que por él se acercan a Dios. Según Hebreos 7.25. La palabra Pantelesa y los estudiantes del griego, el Nuevo Testamento, deben investigar mejor la palabra que se ha traducido perpetuamente o eternamente. Es completamente. Él puede salvar completamente a los que por él se acercan a Dios. Limitamos a Dios diciéndole que Él no puede con este monte. Cuando decimos que este problema que tenemos en el corazón es demasiado para Dios mismo, entonces nuestro Dios es muy pequeño. Es muy pequeño. En realidad, si Cristo no puede remover esta montaña, entonces ¿quién? ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién podrá remover la montaña? ¿La muerte? ¿La muerte la puede hacer? No lo creo. No hay ninguna esperanza que la muerte nos pueda liberar del monte de pecado que nos estorba. Ninguna esperanza de eso en la Biblia. Tampoco esperemos alguna limpieza de nuestra alma después de la muerte. ¿Verdad que no? No hay tal cosa como purgatorio. Aún así, algunos católicos hoy día están diciendo, están diciendo que no pueden comprobar la existencia del purgatorio. Qué bueno que lo están ya dándose cuenta de eso. Entonces, nuestra única posibilidad ¿qué es? Nuestra única esperanza es nuestro Zoro Babel. Y Él está aquí hoy día. Ahora mismo, Él está aquí. Jesucristo. En el poder del Espíritu Santo para poder hacer esto en nuestra vida. Mi Zoro Babel ya está aquí, dice el poeta. Yo no he creído en vano. Cuando mi Cristo aparezca. Y Él no está hablando de su segunda venida. Está hablando de cuando Él aparezca ahora en mí. Yo en Él y Él en mí. Es la gran verdad del Evangelio que hemos perdido en el mundo general evangélico. Queremos todos estar cerca. Cerca de Cristo. Cerca de ti, Señor. Pero Cristo quiere estar en nosotros. Y nosotros en Él. Cuando dice el poeta. Cuando mi Cristo aparezca. Eso es en mí. Te hundirás. ¿En qué cosa? En llano. Entonces podemos cantar con el himnólogo. Cristo la primera piedra. En mí revelado es hoy. Su gracia ya me libera. Al Señor la gloria doy. Gritaré el nombre de Cristo. Por siempre le alabaré. Gracia que me santifica. Siempre yo proclamaré. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amén a esto? ¿Cuántos de nosotros ya lo conocemos? ¿Cuántos de nosotros quizás tendríamos que confesar? Lo quiero. Yo quiero confesar esto. Yo quiero que Cristo sea mi solo Abel. Y que se convierte esa montaña de pecado que hay en mi corazón. Hoy día podemos experimentarlo. Hoy día podemos regresar. A esa idea. Recordemos que Cristo nos enseña. Que una montaña. Un obstáculo que parece inmovible. Si se puede remover. ¿Cómo? Por un gran esfuerzo. Por una entrega más. Más perfecta. Por una entrega más fuerte. Si necesitamos una entrega fuerte. Si necesitamos eso. Pero no es por tu fuerza. Va a ser ni por espada. Ni por ejército. Ni por ningún esfuerzo nuestro. ¿Cómo va a ser posible? Por el Espíritu Santo. Y solo Él. Por nuestra fe en Él. Lo podemos realizar. Quisiera regresar aquí a este poema. A esta poesía. Y quisiera invitarles a cantarlo conmigo. Lo he puesto en una melodía muy conocida. ¿Quién de ustedes conocen el himno? O que amigo nos es Cristo. ¿Sí? Es la misma melodía. Pero con esta letra. ¿Ok? Ahora. No van a. Les voy a pedir una cosa. No hay tiempo aquí para que pasen adelante. Pero si en un momento. Usted está diciendo. Eso quiero yo. Eso es lo que yo quiero. Yo sí quiero que el Espíritu Santo. Remueve. El pecado de mi corazón. Que destruya. Esa montaña. Te invito. A ponerte de pie. En ese momento. En ese momento. No, no, no. No ahora. Bueno. Si quieren ya. Hacerlo. Anticipándolo. Está bien. Yo no les obligo. Pero cuando realmente. Cuando quieren sentir. Cuando quieren dar ese testimonio. Tú quien eres gran montaña. Inmovible, colosal. Tú si mal cielo pretende. Tu pie se hunde hasta el Seol. Hace mucho te conozco. En mi mente eres tinieblas. Mi perversa voluntad. Ciego amor desordenado. Siempre buscas la maldad. Cada exceso apasionado. Ir a orgullo y lujuria. Tú eres el pecado innato. Rudeza en mi corazón. No, con milicia ni fuerza. Removida podrás ser. Más, tú ya serás deshecha. Ante el divino poder. Mi sorobabel ya está aquí. Yo no he creído en vano. Amén. Cuando mi Cristo aparezca. Te hundirás en llano. Cristo la primera piedra. En mi revelado es hoy. Su gracia ya me libera. Al Señor la gloria doy. Gritaré el nombre de Cristo. Por siempre le alabaré. Gracias que me santificara. Amén. Amén. Siempre yo proclamaré. Y al final. Cristo ha puesto el fundamento. Cristo me edificará. Aleluya. Él es el autor de mi fe. Él la finalizará. Por su gracia. Amén. Una vez más. Por la eternidad, por su gracia y merecida, seguir en la santidad, perfecto amor me sellará. Suyo por la eternidad, suyo por la eternidad. Gracias. Gracias Padre. Recordemos un texto más. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, tales promesas hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Y qué vamos a ver? Hermanos, miren esa montaña. Desaparecerá. Gracias Padre. Gracias. Gracias porque tú puedes hacer desaparecer la traba que ha estado impidiendo que seamos nosotros hacedores. Y salimos de aquí Señor, salimos con nueva esperanza, que podremos hacer cosas tremendas, cosas maravillosas por tu Santo Espíritu. Gracias Señor. Gracias Señor. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Oramos al comienzo del mensaje del pastor y pedimos que Dios nos hable y sin dudas que Dios nos ha hablado. Solo nos queda responder. El pastor dijo que quizás no hay tiempo, pero si hubiera hecho el llamado, creo que cada uno de nosotros, si somos sinceros, por lo menos yo en primer lugar, hubiese pasado. Para que ese pecado que nos estorba y que no nos permite vivir el gozo de ser hijos de Dios y predicar su palabra con todo el corazón, sea quitado y removido. Como dijo el pastor, cada uno puede ir ante la presencia de Dios y pedirle que el Señor haga esto. Así como estamos, los hermanos tienen una canción más y vamos a finalizar este encuentro. Pero no deje pasar la oportunidad de volcar su corazón delante del Señor y renovar sus votos con él. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Dios les bendiga. Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Jesús, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llenas el lugar de tu presencia, y haz descender tu poder, a los que estamos aquí. Y creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti Jesús, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. José Señor, te damos gracias, porque una vez más nos permites, darte la honra, y la gloria a Dios. Porque una vez más nos confirmas, que si creemos en ti, te damos la honra y la gloria. Cualquier montaña se moverá Señor, cualquier montaña quedará en llano Dios. Porque tú eres todopoderoso, y estás con nosotros. Te damos gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.